Hola sexys, en este video te quiero platicar acerca de unas pinturas Estas, que pasa cuando tu te compras unas pinturitas que El empaque está bien bonito, pero ya se acabaron Por ejemplo en el caso de que traen espejo como los polvos compactos, los maquillajes Pues ya se te acabaron y no lo quieres tirar porque está bien bonito el empaque o el paquete Y por ejemplo, ya sé que hay productos, por ejemplo este Este está bien sin chiste, igual el de asepsia Y además se te acaban y vuelves a comprar otro exactamente igual Digo porque también traen espejo Este lo traen acá, por esta parte El caso es que este sí van derechito a la basura Pero te encuentras con estos paquetings tan bonitos A mí me encantan Saben que me gusta mucho esta tienda Victoria's Secret Entonces en esta tienda siempre hay lencería Sí pues es lo principal en esa tienda Pero así maquillajes no siempre hay Entonces ya saben cómo son ahí tan detallistas en todas las cosas Entonces yo me compré esa línea Very Sexy que salió hace tiempo Y miren pues están bien bonitos, negros y con letras rositas Este es el polvo compacto y este es el maquillaje Miren y la cajita he tirado Yo me compré, no me compré todo pero sí compré varias cosas Pero pues esto ya se acabó Pero como les digo no siempre sacan De hecho si ustedes ahorita van y se fijan a la página No hay este así maquillajes y eso Creo que nada más ahorita hay como labiales Pero así que siempre digas Ay se me acabó el maquillaje Voy a volver a comprarlo en Victoria's Secret Pues no Entonces bueno Yo dije yo no los quiero tirar Pero también como que se ve feo Donde tú lo usas como espejito Pero luego se ve como que ya te acabas ese producto Y se ve ahí bien feo Donde ya no hay producto Yo les voy a poner una foto Donde se veía bien feo Y ahora como se ve bonito ¿Por qué? ¿Por qué? Ay ¿A poco no se ve bonito? Les espero que acá está Pero pues para que no se vea así como que ya te acabaste el producto Y ya nada más traes ahí y se ve bien feo Pues yo lo Lo decoré Con estas cositas Bueno aquí le puse un papelito rosa Para que abarcara todo lo que es el cuadrito Y luego le puse estas calcamonías Este es de toda la ropa que me estuve poniendo de San Valentín Venía ese corazón Incluso ahí está el agujerito Donde venía el El Como el ¿Cómo le dicen? El plastiquito A mí me gustó como quedó Vean Acá dice Very sexy Ahí se alcanza a ver El espejito Entonces está bien bonito Y yo Yo le hice así porque no lo quiero tirar Pero quiero que se vea bien Igualmente este Este está más chiquito Porque este nada más era de una sola Y aquí le puse ese corazoncito Y el espejito me puede servir Perfectamente Entonces Esto es el tip que yo les quería enseñar De estos Que te van a servir para espejo Y que además están bien bonitos A estos otros que los tiras Porque siempre son iguales Bien normales Así que este es mi video Espero te guste la idea Porque hay maquillajes también Este Que están bien bonitos O que son muy caros Es una marca muy prestigiada Muy 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 nice Y a lo mejor también quieres usarlo como espejito Pues este es el tip Para que no esté ahí solo Yo te mando un besito Gracias Y nos vemos en otra ocasión Bye sexys Bye sexys